Yo al día de hoy, al día de hoy estaremos aquí en la Secretaría de Finanzas, al día de, en octubre, que es cuando se tiene que tomar protesta, tendremos que ir por ley a ir a tomar esa protesta y en este transcurso platicaremos con nuestra gobernadora qué es lo que ella quiere. ¿Podría quedarse como requiere? Lo que ella diga voy a hacer yo, yo pertenezco a un grupo político que es de ella, siempre estaré, se lo he dicho, se lo he dicho en lo privado y en lo público, yo estaré adentro, afuera, acompañándola hasta el último día de su administración.